Bienvenidos a la sesión número 11 de Representación Digital 1. En esta sesión nos centraremos en bloques. Para el desarrollo de esta sesión de bloques, hablaremos de cómo crear bloques desde cero, cómo podemos insertar bloques que ya han sido creados con anterioridad a nuestros proyectos arquitectónicos, cómo podemos utilizar bloques dinámicos que se irán adecuando al proyecto o a las medidas que nuestro proyecto requiera, y cómo podemos editar bloques que ya han sido creados anteriormente o nuestros propios bloques que hayamos creado, cómo los podremos editar. Para crear bloques, bastará con seleccionar todo el elemento que hayamos dibujado con anterioridad, irnos al panel bloque, a la herramienta crear, y desde ahí nos aparecerá una ventana en la cual podremos determinar el nombre del elemento que estamos creando, por ejemplo, en este caso puerta, podemos determinar cuál es el punto de inserción de estas puertas, y si le damos a aceptar, el bloque automáticamente estará creado. Una gran ayuda dentro de AutoCAD es trabajar con bloques dinámicos. ¿Pero qué son los bloques dinámicos? En realidad son elementos estáticos o bloques estáticos a los cuales se les ha dado propiedades dinámicas. Algunas de estas propiedades pueden ser estirarlos, desplazarlos, girarlos, quizás utilizar simetría automática en ellos, aparte de escalarse también, son herramientas que nos ayudan a que los bloques se adecúen de una manera muy fácil a nuestros proyectos. Es un poco más laborioso al momento de crearlos, pero una vez hechos, los podemos utilizar no solo en un proyecto que tenemos, sino que los podemos utilizar en proyectos futuros también. Así que, trabajar con bloques dinámicos, dar nuestro tiempo ahí, al final va a ser una ayuda para proyectos que vengan más adelante. Tanto al momento que creemos bloques estáticos o bloques dinámicos, los principios son los mismos. Tener ya dibujado el objeto previamente y luego crearlo o convertirlo en un bloque. Recuerda darle las propiedades dinámicas siempre y cuando sepas cómo utilizarlo adecuadamente para tus proyectos. Los bloques dinámicos no únicamente se utilizan para elementos de este estilo, sino también para crear de una manera sencilla y ordenada lo que podrían ser membretes, cuadro de puertas y ventanas automáticos, aunque para ello necesitamos utilizar de una manera avanzada estas herramientas. Así que, comencemos por lo básico y en breve pasamos a la parte práctica. Es momento de ir a la práctica, así que utiliza todos los conocimientos que hemos adquirido hasta este momento y comienza a trabajar con tus bloques estáticos y tus bloques dinámicos. Revisa la información que te hemos dejado y puedes averiguar incluso cómo llevar los bloques dinámicos a un siguiente nivel. Busca videos sobre cómo utilizar los bloques dinámicos para generar cuadros de puertas y ventanas automáticos y así optimizar tus tiempos de dibujo en AutoCAD. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!